Por cierto, que no se lo he dicho, pero creo que San Sebastián debería de tener un papel importante en esta conmemoración de la expedición de Elcano Magallanes, teniendo como tiene el Museo de San Telmo, el Museo Naval, en su día, bueno, tiene el Acuarium y también Albaola, la factoría, la factoría de Pasaya, esa factoría marítima a la que en su día la capitalidad cultural encargó poco a poco la construcción de una nave, de una nabo. Creo que hay mucha materia para que se diera una especie de continuidad a la celebración de la capitalidad cultural, aquella capitalidad que fue un auténtico fracaso y cada vez que algunos nos acordamos de ese evento nos lamentamos profundamente. A veces tengo la impresión de que en esta ciudad no tienen en cuenta este tipo de eventos, de posibilidades, de hechos históricos, para con una lectura contemporánea, con una lectura crítica contemporánea, sacarle juego a este tipo de conmemoraciones. Vamos. Pero, bueno, desisto yo de... ¡Gracias!